Los Carcas en el Capolicán, esta noche 20 de septiembre. Felices los Carcas de compartir con tal hermoso público, un lleno completo acá en el Capolicán. Y bueno, realmente nos sentimos muy honrados de tener un público magnífico en esta historia de los Carcas. Y bueno, decirles a todo este pueblo lindo de Chile que los queremos mucho, gracias por tanto apoyo en tantos años de historia. Y bueno, creo que este concierto va a ser realmente muy lindo. Y en esta segunda parte especialmente, donde vamos a hacer canciones más conocidas. Canciones que realmente van a entrar y van a recordar también a todos los Carcas en estos 40 años. Acá desde el camerino del Teatro Capolicán, un gran saludo de parte de los Carcas a todos los seguidores de esta página importantísima que es este Teatro Capolicán. Y bueno, ya tendrán ustedes novedades acá en Chile también, se estará lanzando. Y bueno, creo que es un disco muy importante para nosotros, con mucha madurez, mucha historia, mucha experiencia de parte de todos los músicos, de parte de los compositores y todo esto. Igual creo que va a ser uno de los mejores discos de este año. Queremos agradecerle profundamente por su paladio y ojalá mandarle un saludo a nuestra radio La 104.7. Bueno, a través de la 104.7, un saludo de Gastón Guardia, un saludo de los Carcas, a todo este pueblo grande de Chile. Ahí están las palabras, por supuesto, uno de los grandes de los Carcas. Adelante ustedes en el enlace acá en vivo y en directo en el Teatro Capolicán acá en Santiago de Chile. Gracias. 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 Muchas gracias. Usted y la cultura de nosotros. Agradecemos mucho al público, ya que se vino con sus banderas, con sus guipalas, con todo ello, y con su entusiasmo, no es que todo eso nos hace olvidar, en realidad el cansancio que tenemos, pero estamos en este momento en un segundo descanso para poder tomar fuerza para el segundo que va a ser más largo. En la región de Valparaíso, los estereotipos musicales normalmente se bastan en nuestra hueca chilena, pero hay una agrupación importante de San Antonio, El Tavo, Cartagena, que se dedican a la música andina, y hay dos grupos, que es Suyay Andino y Runamarca. De hecho, nosotros trabajamos con una agrupación cultural y estamos felices de poder venir a ver cómo ustedes trabajan en términos de proyección y tratar de pronto, ¿cómo fueron los inicios de Jarkas? Primero saludar a Suyay Andino y Runamarca, y decirles que somos orgullosos de que ustedes practiquen esta su verdadera música, porque esta es la nuestra, esta es lo que debemos soñar, pensar y llevar adelante, que es la cosa que podemos mostrar al mundo entero. Orgullosos de los Jarkas de estar, y un saludo para todos ustedes, y en Valparaíso nuestro corazón, esperamos que pronto estemos con todos ustedes. Ahí están las palabras de uno de los grandes de los Jarkas. Vamos a seguir este recorrido, nos encontramos con el nombre acá, y el permiso... Ah, yo. Bueno, me llamo Elmero Hermosa, y soy la primera voz de Jarkas, y toco este instrumento muy simpático, se llama Rompoco, es la octava intermedia, es el carango de la guitarra, y para todos ustedes, mi corazón, muy feliz de estar acá en el Caupolicán y poder saludar a toda la gente que nos ve en Valparaíso, y decirles que nos queremos, y ojalá que el día estemos con ustedes. Un saludo para la 104.7, La Voz del Tabo. Claro que sí, 104.7, La Voz del Tabo, sigan también apoyando la música de este lado. General. Toda la gente de Chile, de parte de Macoto, muchísimas gracias, hasta el próximo. Ahí están las palabras generales, por supuesto, de este grupo grande. Estuvimos hace poquito con Iyafu en el Tabo, estuvimos con Tito Fernández, estuvimos con Anacpacha, y hoy día estamos finalizando la fecha de septiembre con el mejor grupo, a mi parecer, que lo escuche la 104.7, que lo escuche la televisión, el mejor grupo como profesor de música, como folclorista, como estuvimos la posibilidad de estar en Oruro, estuvimos la posibilidad de estar en Perú, en Ecuador, pero por cierto, esta es la música que obviamente a uno se va tranquilo a la tumba porque escuchó y estuvo en vivo y en directo con Jarkas. Fuerte saludo para Chile de Jarkas. Un saludo grande para Chile. Un saludo a Chile. Nosotros somos... ¡Nos Jarkas! ¡Uh! ¡Ahí está, adelante ustedes! Oye, muchas gracias.